¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí les traigo otro video más de los de Okeda Motors y en este video vamos a hablar sobre el Fuel Trim, sobre el ajuste de combustible. Este video es debido a que he recibido muchas preguntas sobre cómo trabaja el Fuel Trim o cómo se diagnostica con el Fuel Trim. Es un tema muy extenso realmente, tendríamos que hablar varias horas sobre esto, pero simplemente les voy a dar una explicación básica de cómo podemos diagnosticar con el Fuel Trim y pues es muy fácil, no más es de entenderlo y pues estudiar un poco también, no más se basen a lo que yo estoy diciendo en el video, investiguen un poco y pues ya así podrán hacer diagnóstico con el Fuel Trim. Entonces aquí los dejo con el video. Bueno amigos porque continuamos con el video sobre el Fuel Trim, aquí ya tenemos conectado el escáner al carro y lo que vamos a hacer es diagnosticar con el Fuel Trim. Para diagnosticar con el Fuel Trim o en los casos que necesites diagnosticar con el Fuel Trim es cuando tienes una falla en el carro y realmente no prende la luz del check-in y no hay códigos en la computadora, entonces quieres tener una idea si el problema es porque al carro le falta gasolina o está inyectando gasolina de más o está consumiendo gasolina de más o podemos llamarlo también si el carro está trabajado en un estado rico o un estado pobre, si es estado pobre pues es que el carro está necesitando gasolina, hay más aire que gasolina y si es estado rico pues eso indica que está consumiendo gasolina de más y pues eso eso es lo que significa estar en un estado rico. Entonces para empezar a diagnosticar no vamos a ir a donde dice diagnosis, damos enter, esperamos un poco que obtenga la información de la computadora del carro, el escáner, dice que si queremos borrar los códigos antes de hacer la prueba le vamos a poner no, aplastamos a enter y vamos a irnos a motor, enter, y nos vamos a ir a donde dice datos en vivo, vamos a esperar un poco, vamos a poner visualización de datos y vamos a ir donde dice lista de datos custom, aplastamos enter, aquí dice como nomás vamos a seleccionar los datos que queremos ver y lo que queremos ver es el fuel trim, aquí está el primero, short term fuel trim, ponemos, seleccionamos este, long term fuel trim, seleccionamos ese y es todo, es lo que queremos ver, aplastamos enter y ahí nos va a dar nomás la información del ajuste de combustible de short term fuel trim de corto tiempo y long term fuel trim que es largo tiempo, recuerden que el fuel trim es el ajuste de combustible que hace la computadora basado en los sensores de oxígeno y los sensores de oxígeno tienen que estar trabajando en perfectas condiciones para obtener las condiciones para obtener una información correcta del ajuste de combustible del fuel trim y la explicación básica sobre el fuel trim es esta, si tenemos números positivos muy altos indica que el carro está trabajando en un estado pobre, está está obteniendo más aire que gasolina, recuerden que el ajuste de combustible lo que trata de hacer por medio de los sensores de oxígeno es tener una mezcla de 14.7 a 1, entonces si esa mezcla no es de 14.7 a 1 no está trabajando bien lo que es el ajuste de combustible o digamos el vehículo, está consumiendo gasolina además o necesita gasolina, entonces si los números son negativos altos indica un estado rico en el sistema de inyección, en el sistema de emisiones, si los números son positivos altos indica un estado pobre, entonces por ejemplo el fuel trim se diagnostica en dos pasos en ralenti y a 2500 revoluciones, lo importante aquí es ver el ajuste de combustible a largo tiempo, ese es más importante que el de corto tiempo, el de corto tiempo es simplemente al instante en que tú aceleras el carro, entonces el motor o vamos a decir no el motor, la computadora trata de ajustar el combustible para que la mezcla sea perfecta, 14.7 a 1, 14.7 moléculas de aire por una de gasolina o de combustible, entonces lo que es importante como se los digo es ver el de largo tiempo o long term el fuel trim también le llamamos, si aquí ustedes pueden ver tenemos negativo 3.1, eso indica que está un poquito, un poquito al lado, que el motor, el sistema está trabajando un poquito rico, un poquito consumiendo un poquito de gasolina más, pero también deben de recordar esto, que las medidas o los porcentajes que ustedes obtengan del fuel trim dependen mucho también del desgaste del sistema si es un carro vamos a decir del 96 o del 2000, pues el consumo, las regularizaciones del fuel trim pues van a ser un poquito más irregulares y pues vas a tener números un poquito altos pero dicen, he oído algunas teorías que dicen que la tolerancia sería más o menos hasta 10 o sea un dígito de número 10 o menos, pero ya si es un dígito de 20 para arriba, ya sea negativo o positivo, ya indica una falla, ya indica un estado muy muy rico o un estado muy muy pobre entonces, por ejemplo, como se decía desde el principio, si tenemos una falla o tenemos que el carro está consumiendo mucha gasolina o vamos a decir, si tiene jaloneos cuando vas corriendo pero no hay luz de check engine, no hay códigos, nos venimos aquí al fuel trim entonces ahí vemos los dígitos, voy a acelerar el carro a 2500 revoluciones en este momento para ver los números del fuel trim ahí si ven, cambian un poco y el short fuel trim, si ven, tratando de regularizar para que llegue a 0 recuerden que ese es el dígito que debemos de ver en los ajustes de combustible, 0 pero pues es raro que lo veamos realmente si en tu carro ves el long term fuel trim, el ajuste de combustible de largo tiempo a 0, está trabajando perfectamente bien tu carro aquí normalmente, por ejemplo, estas medidas que ven aquí se consideran normales porque en primer lugar el carro es un 2004, entonces ya hay un desgaste, ya son más de 10 años realmente usando este carro y pues ya hay un desgaste en el sistema, no va a ser perfecto entonces, los números pues realmente es imposible ver 0, aunque si ven, hay veces que si se ponen 0 en short term fuel trim, está muy bien, long term fuel trim está 3.1, que está considerable como se los digo porque pues el desgaste del sistema, aunque tendríamos que ver 0, siempre recuerden eso, que es 0 el número que debemos de ver y para repasar de nuevo, si ven números negativos muy altos, indican que el carro está trabajando en un estado rico está consumiendo gasolina además, los inyectores están abriendo a más tiempo, la pulsación vamos a decir, es más larga y eso es porque hay un problema, ya sea en alguno de los sensores, puede ser el regulador de presión de gasolina puede ser el sensor MAF, el sensor MAF, alguna de esas cosas y si los números están positivos muy altos, indica que hay una entrada de aire más que de combustible y eso puede ser causado por una fuga de vacío, puede ser porque el sensor MAF entonces pueden ser muchas cosas y ahí es donde ustedes tendrían que investigar saber cuáles son las causas que provocan eso que los números sean positivos muy altos en lo que es el long term fuel trim, lo que es el ajuste de combustible este escáner está muy bueno porque te da los valores, si ven y pues eso es importante saberlos y pues espero les hayan entendido sobre el fuel trim si tienen una pregunta pueden comunicarse conmigo, pueden comentar en el video y pues si no, pues pueden leer también más sobre el fuel trim en Google y pues esto es muy importante para hacer diagnósticos con computadora con un escáner que te deba parámetros en tiempo real así para encontrar problemas pues en carros nuevos casi en los carros más nuevos es donde podemos utilizar estos valores entonces amigos los veo en el siguiente video y pues no olviden suscribirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!